Sube contenido en las redes sociales. No, 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 no. Olvídate. Y luego, otra cosa. Tienes que decidir qué tipo de vídeos quieres hacer. ¿Quieres subir vídeos donde tú seas tú, como te parió tu madre en cuerpo y alma? Hazlo. Eso es tener mucha valentía. Hazlo. ¿Quieres también contratar un manager de redes sociales y que te haga efectos especiales con el micrófono? Y genial, como si fuera un programa de televisión. A mí me encantaría.